muy buenas buenas a todos ustedes quiero hacerles una pequeña demostración de cómo es el funcionamiento del software creado por la compañía Divi llamado Auster el cual nos permite con tan solo un equipo conectar hasta un máximo de 12 pantallas y cada pantalla trabajando de forma totalmente independiente aquí les voy a hacer una breve demostración por el momento tengo solamente conectado el software a una sola torre una sola CPU con dos pantallas trabajando cada una de forma totalmente independiente sin afectar el funcionamiento de la otra la otra pantalla con su propio teclado y mouse trabajando de forma independiente y la principal también con su propio teclado y mouse conectada con un control de Xbox 360 para pc aquí les voy a hacer una breve demostración cómo es el funcionamiento del software para que vean ustedes que no afecta el funcionamiento y dependiendo de la capacidad del equipo pues se podrían jugar juegos de demás desempeño y que exijan más por el momento hace la demostración con estos dos con el emulador de Wii U con Mario Kart 8 y el último juego de Crash Bandicoot para pc ahí les va y y ¡Gracias! 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 Estoy siendo víctima de unos ligeros LATs debido a que el equipo que yo tengo no es tan potente pero si ya hablaríamos de una máquina más potente no estaría sucediendo este inconveniente porque la gráfica que tengo es una 1030 GT entonces debido a eso es que no es tan potente y a veces trata como de tener unos ligeros LATs pero si tuviese una 1080 andaría al pelo ¡Gracias! 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 Esto ahora es una cargada de Crash A Valencia 2 A Valencia 3 A Valencia 3 A Valencia 3 A Valencia 3 Le digo que la pantalla está cargando el juego Ahí está presentando a la gala en la principal pantalla estoy jugando con un mando de Xbox 360 para PC y acá en la segunda tengo el teclado y el mouse y como el juego de mario car es un juego emulado obviamente no está totalmente diseñado para trabajar en pc porque como podemos ver que el juego de crash bandico si está totalmente diseñado para pc no presentamos ningún lag debido a eso es que el de mario car presenta la porque es un juego emulado no está totalmente diseñado para pc bueno muchas gracias a todos para ver el vídeo espero que con esta demostración ansiosos y con ganas de adquirir la licencia del software hasta luego te agradezco con me gusta y suscríbete a mi canal gracias